Para mí eso es un honor y bueno, para el que está todavía, que está aquí, ya son muchos años los que lleváis vosotros, ¿sabes? Y eso es otro cantar. El aguantar ahí es tela marinera. O sea que yo estoy agradecidísima y sobre todo muy contenta. Estaba nerviosa, ¿eh? No te creas. Ahí buscando por YouTube, me metí en... ¡Qué vergüenza! Pues si te habéis estado en la seguridad, macho. ¡Qué gracia esta vez! No, pero hacerlo bien, coño. Estar un poco a la llura. A por el hip hop, tío. A por la gente que me gusta cómo canta. Y a por artistas como... del flamenco, tío. Una fiesta para ti A tu ventana treparé Si no la cierras esta vez Ese perfume de mujer Me llevará hasta donde estés En una oscura habitación En una oscura habitación O en la guarida del león Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fingir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Mis calles que llevan hacia ti Y sé que tengo que elegir Mis calles llevan hacia ti ¿Qué camino he de seguir? Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Y dibujar un corazón Y dibujar un corazón Fingir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Mis calles que llevan hacia ti Y sé que tengo que elegir Mis calles llevan hacia ti ¿Y qué camino he de seguir? Ahí está Bueno pues la guardia Yo crecí con la guardia Y de hecho Estaba bastante nerviosa Cuando me dijeron Que tenía que grabar con la guardia Porque impone mucho Un grupo que tiene esa trayectoria Que tiene ese peso En la música española Porque sobre todo Han hecho leyenda Han hecho historia musical Y bueno Es mucha presión Para el que está empezando Entonces Creo que la guardia Ha marcado sobre todo La música española Eso está más que claro Y se agradece que vuelva Porque creo que No sé Estuve por internet buscando Y todos los comentarios Eran muy favorables A que volvieran Y de Y habían sacado otros discos Pero sobre todo Este recopilatorio Que permite también De gustar Quizás a gente Que no ha escuchado su música Otra vez Todo lo que han hecho Que es muchísimo Lo de formar parte Del proyecto Hombre Pues un honor Yo creo que es Uno de los regalos Que he tenido Para empezar el año Porque Me resulta Pues No sé Me resulta Muy llamativo Que bueno Que una calle Como Una canción Como mil calles Llevan hacia ti Pues Se me permita Pues formar parte De esa canción Que es quizás La canción más Simbólica también De la guardia Y sobre todo Pues Bueno Yo creo que es Una cosa Que me llevo Me llevo Para hacer honor A mi juventud En esa época Que bailé Que canté Que todos Bailarán Y cantarán Fijo Seguro Bueno pues Yo quería Felicitar Y darle enhorabuena Que no sé Si va a servir Para mucho Pero Siento una alegría Muy grande Por haber estado Con vosotros Con los chicos De la guardia Y que sois un encanto Y os agradezco muchísimo Creo que ya os lo he dicho El que contéis conmigo Que ha sido un honor Y que os felicito Y que ojalá Yo pueda decir algún día Que he estado 25 años En la música Un beso Gracias Gracias